El INEGI confirma que Campeche es de las entidades con mayor aportación económica al país. De acuerdo a su encuesta nacional de ocupación y empleo, octubre-diciembre de 2018, arroja que el Estado es de las entidades federativas con mayor tasa de participación en la actividad económica de México, con el 61.7%. Esto, a pesar de que se encuentra entre las entidades con los menores tamaños de mercado laboral, con congruencia con el tamaño de su población. Así, se tiene que en Campeche 418.566 personas se encuentran ocupadas, mientras que 15.083 desocupadas. En términos de tasas porcentuales, la de participación económica es de 61.7%, desocupación de 3.5%, ocupación parcial 11.6% y la de trabajo ha salariado 58.2%, entre otras. Con imágenes de Martín Salazar, Cristel Q, Telemar Noticias.